El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión Nuevo mega apagón en Venezuela Gobierno dice que es un ataque electromagnético Pico y placa al consumo de drogas en Antioquia Reintegro masivo de policías retirados para mejorar seguridad nacional 4 de cada 10 menores de edad son víctimas de violencia física, sexual o psicológica Primer hijo de pareja lesbiana es bautizado en Medellín Alianzas y rupturas entre candidatos a la Alcaldía de Bogotá Tras acuerdo con Fiscalía, Tomás Jaramillo devolverá 1.500 millones y pagará prisión domiciliaria Página de porno con modelos webcam a pagar impuestos Gobierno Duque firmará acuerdo con China para repatriar presos colombianos Mega huelga en Puerto Rico Nueva movilización contra el gobernador Rosselló En deportes les contaremos cuáles fueron las jugadas polémicas de la segunda fecha de la Liga Águila Atlético de Madrid insiste por James Rodríguez El volante 10 de la selección Colombia está cerca de volver al fútbol español Mañana se realizará aquí en Colombia Moda uno de los eventos incluyentes de la feria Se trata del desfile Kirby con la firma Rebel Con Claudia Palacios y Luisa Tobo Muy buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión Son más de seis horas completas sin energía Venezuela tras un nuevo mega apagón que afectó a los 23 estados del país El gobierno de Nicolás Maduro asegura que la causa de la falla en el servicio de energía es un supuesto ataque electromagnético Al menos una veintena de estados de Venezuela sufrieron un nuevo apagón masivo que volvió a dejar al país petrolero sumido en el caos Que produce la interrupción del fluido eléctrico en las grandes ciudades Y graves problemas en las comunicaciones como el servicio de internet que está suspendido en casi todo el territorio En Caracas, la capital del servicio de metro fue suspendido por lo que miles de usuarios se vieron obligados a caminar Mientras hordas de personas intentaban irse en buses repletos incapaces de solventar la gigantesca demanda de transporte Los primeros indicios recibidos de la investigación en el Bajo Caroní Orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético Que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana Principal proveedor de este servicio en el país Las fallas del servicio eléctrico venezolano son atribuidas por la oposición a la corrupción Y los malos manejos de miles de millones de dólares destinados al sector Mientras que el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que se trató de un ataque electromagnético Polémico decreto de la gobernación de Antioquia que establece un pico y placa para los consumidores de drogas en los espacios públicos Por medio de un decreto la gobernación de Antioquia restringe el consumo de sustancias psicoactivas En los espacios públicos de uso cotidiano de los menores de edad En colegios, parques y escenarios deportivos prohíbe el consumo entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche Y en bibliotecas y ciclovías entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche Pico y placa para el uso de la marihuana y las drogas psicoactivas Especialmente, primero, en un entorno de las escuelas y colegios, o sea, los establecimientos educativos Hemos hablado de 100 metros a la redonda de la educación media, de la educación primaria, de la educación preescolar y de la educación buen comienzo La Policía Nacional será la encargada de hacer cumplir el decreto y de no acatarlo a hacer los comparendos 442 mil pesos cerca a los colegios y en parques y escenarios deportivos 883 mil pesos El decreto rige en los 125 municipios de Antioquia, inclusive en Medellín Y lo que queremos, esto no enfrenta ningún alcalde, queremos que ellos se vinculen a estas tareas A este proceso de armonía y convivencia social A quienes no paguen a tiempo las multas se les cobrará intereses y serán incluidos en las listas de morosos del departamento Por un déficit de 10 mil uniformados, la Policía Nacional abrió una convocatoria para reincorporar a miles de patrulleros que se retiraron del servicio cuando cumplieron 15 años El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional tomaron medidas para superar el déficit de patrulleros en las calles de las principales ciudades del país En las últimas horas firmaron la directiva 045, mediante la cual convocan a la reincorporación voluntaria a los patrulleros que se retiraron al cumplir 15 años de servicio El documento explica que la decisión se tomó por el incremento de los retiros del personal La mayoría de los retiros se dieron por el incumplimiento de expectativas laborales y prestacionales También señala el documento que el reintegro tiene el propósito de mejorar la seguridad ciudadana además de fortalecer la confianza institucional Para la policía es más conveniente reentrenar a los patrulleros que se retiraron a los 15 años que incrementar masivamente la incorporación de patrulleros jóvenes Los policías retirados deberán hacer una preinscripción en las sedes de talento humano de la institución antes del 23 de agosto Una encuesta realizada a 5200 personas en el país reveló que el 40,8% de las mujeres y el 42,1% de los hombres fueron víctimas de violencia sexual, física o psicológica El gobierno pide extinción de dominio a predios que sean utilizados para el abuso de menores de edad La encuesta de violencia tomó como población a 5200 mujeres y hombres entre los 3 y 24 años Un gran porcentaje reveló ser víctima de este flagelo que ocurre con mayor frecuencia en los hogares Esas personas mayores que nos hablaron de cuando eran menores de edad nos dijeron en un 40% las mujeres y en un 42% los hombres que habían sido victimizados por algún tipo de violencia La física es la violencia que cobró más víctimas 37,5% fueron hombres y 26,5% mujeres La mayoría de la violencia sexual es en niñas y yo creo que ahí tenemos datos digamos estructurados para construir En cada tipo de violencia hubo un bajo porcentaje de denuncias por temor o pena El 60% de las mujeres que fueron victimizadas por violencia sexual le contaron a alguien, a alguien de confianza sobre su experiencia pero solo el 7,5% de esas personas buscó servicios y el 6% lo recibió un porcentaje aún menor en el caso de los hombres por violencia sexual La vicepresidenta de la república propuso medidas drásticas a los lugares que se presen para cometer violencia sexual en menores de edad La sociedad y especialmente los jueces, los fiscales, la fiscalía en particular deben iniciar procesos de extinción de dominio cuando haya bienes de cualquier naturaleza que se utilicen para llevar a los niños y para abusar a los niños Esta encuesta es un insumo para las entidades que trabajan por los niños y las niñas Por primera vez en Colombia la iglesia católica bautizó al bebé de una pareja homosexual Sucedió en Medellín Manuela y Luisa quienes profesan la fe de la iglesia católica lograron que su hijo de año y medio de nacido fuera bautizado Por primera vez se despidió una partida de bautizo con dos mamás En varias iglesias la opción de bautizarla Nunca nos negaron poderlo bautizar pero que en la partida de bautismo no aparecían las dos madres Para dar la autorización la curia de Medellín solicitó que se usaran los datos de la registraduría civil donde aparece mamá 1 y mamá 2 Si Matías aparece en el registro con sus dos mamás entonces si se puede Manuela y Luisa son pareja desde hace 5 años Manuela es la mamá biológica del menor Decidimos mediante método asistido por inseminación artificial El rostro del pequeño se publica con la autorización de las mamás del menor La esterilización de menores de edad con una discapacidad como el síndrome de Down solo puede hacerse bajo su consentimiento según reveló una tutela conocida por CMI Así lo señaló la Corte Constitucional al fallar una tutela en la que prohíbe la ligadura de trompas de una menor de 14 años de edad con síndrome de Down luego que la mamá solicitara ese procedimiento a su EPS Según el alto tribunal en estos casos no solo se debe respetar su voluntad sino presumir su capacidad para tomar decisiones cuando su estado lo permita Sin embargo expertos señalan que su grado de vulnerabilidad es tan alto que este tema merece un análisis profundo Y piense un momento en lo que puede pasar el embarazo en un adolescente con discapacidad Varios elementos El riesgo de muerte El problema de la crianza El rol como madre Y finalmente la construcción de un proyecto de vida Cuando la futura mamá por su discapacidad intelectual no tiene la autonomía para desarrollar ella su proyecto de vida ¿Cómo será con el producto de la concepción? Aunque la Corte reconoce que estos menores pueden ser víctimas de abuso sexual señala que el deber de los padres es protegerlos El Estado debe ser el compañero por excelencia de los padres para que estos muchachos se eduquen dentro de su limitación en el mejor escenario posible La Corte recuerda que solo bajo autorización judicial cuando un posible embarazo ponga en riesgo científicamente probado la vida de la mujer menor de edad puede ser solicitada la esterilización La campaña hacia la Alcaldía de Bogotá tuvo un día agitado Ángela Garzón renunció al Centro Democrático tras el aval que este partido le dio al candidato Miguel Uribe Con más de 170 mil firmas inscribió su candidatura independiente Carlos Fernando Galán y los candidatos de la centro izquierda adhirieron a la campaña de Claudia López Mientras el Centro Democrático presentaba el aval a Miguel Uribe en otro lado de la ciudad su excandidata renunciaba a la colectividad Al partido decidir no darme el aval renuncio al partido, renuncio a mi curul y por lo tanto yo no puedo ser candidata pero sí meditaré y pensaré quién es la mejor persona para dirigir los destinos de Bogotá Entre tanto el independiente Carlos Fernando Galán inscribió su candidatura a la capital respaldado en más de 170 mil firmas Mi único aval y mandato es el de la gente Yo no voy a entrar a componendas, no voy a ser títere de nadie yo voy a representar a los ciudadanos de Bogotá en la alcaldía Asimismo Celio Nieves del Polo Democrático, Jorge Rojas de Bogotá Viva y Luis Ernesto Gómez de Activistas adhirieron a la campaña de Claudio López Vamos a hacer la primera línea de metro completa, pesada y de alta capacidad hasta suba y engativada en total respeto por la ley y los contratos públicos se prende así la campaña a la alcaldía capitalina Un fiscal de derechos humanos escuchó en indagatoria durante más de cinco horas al ex jefe paramilitar alias Macaco quien es investigado por más de 100 hechos delictivos cometidos por el bloque central Bolívar de las autodefensas Tras pagar 11 años de cárcel en Estados Unidos el ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez alias Macaco llegó a Colombia La fiscalía lo investiga por más de 100 actos delictivos cometidos por el bloque central Bolívar de las autodefensas que incluyen homicidios, desapariciones forzadas, entre otros cargos cometidos en las regiones de Risaralda, Putumayo, Santander, Caquetá y Antioquia Hoy Macaco fue escuchado por un fiscal de derechos humanos por un primer caso que lo relaciona con un homicidio cometido en Risaralda El ente acusador inició con el proceso de judicialización del ex jefe paramilitar que seguirá recluido en el búnker de la fiscalía Y la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición a Estados Unidos de Joaquín David Usuga alias Guillermo, presunto integrante del Clan del Golfo por tráfico de estupefacientes David Usuga, primo de alias Otoniel, jefe máximo de esa organización es solicitado por la Corte del Distrito Sur de Texas para que responda por concierto para traficar cocaína La sala penal de la Corte verificó la solicitud y encontró legal el requerimiento Un juez de Bogotá condenó al responsable del desfalco de Interbolsa, Tomás Jaramillo a 7 años de prisión, además deberá pagar 1.500 millones de pesos para resarcir los daños causados Tomás Jaramillo, uno de los cerebros del descalabro de Interbolsa fue condenado a 7 años de prisión y a pagar una multa adicional de 2.000 salarios mínimos legales vigentes que equivalen a 1.500 millones de pesos con los que se deberán reparar los daños causados a la sociedad Jaramillo, según la juez 39 penal del circuito, pagará su pena en prisión domiciliaria en Medellín pero además se comprometió a pagar 400 millones de pesos para reparar a las víctimas La Procuraduría abrió indagación preliminar al expresidente del Senado Ernesto Macías El Ministerio Público busca determinar si el senador incurrió en alguna falta disciplinaria Esto por lo que se le oye decir en el video durante la instalación de nuevas sesiones del Congreso respecto a un presunto plan para evitar que la oposición pudiera hablar Continuamos con más información, las páginas con contenido sexual o erótico tendrán que pagar impuesto de renta El gobierno nacional tiene listo el decreto que graba con impuesto los servicios de páginas web de contenido erótico o sexual para adultos La tarifa de honorarios y dependiendo el honorario si soy declarante o no declarante la tarifa será del 10 o del 11% En un ejemplo, si el servicio cuesta 100 mil pesos y el pago se hace con tarjeta el banco hará la respectiva retención, le girará a la DIAN 10 mil pesos y al dueño de la página 90 mil Pueden ser servicios prestados desde el exterior o servicios prestados en Colombia Estas empresas estarán organizadas en una federación de comercio electrónico para adultos para su control Las deudas de los colombianos con el sistema financiero aumentaron 7,32% En mayo, la cartera alcanzó los 479,9 billones de pesos Un año atrás, el indicador se ubicó en 447 billones Según cifras de la superintendencia financiera la cartera vencida en el quinto mes del año sumó 23 billones de pesos En abril, se encontraba en 23,2 billones y un año atrás en 22 billones Las utilidades acumuladas por su parte fueron de 37,7 billones de pesos Al cierre de este mes, se registraron 22,7 millones de afiliados a los fondos de pensiones obligatorias El sistema general de pensiones registra un total de 1 millón 500 mil pensionados 68,9% fueron pensionados por vejez 24% por sobrevivencia Y 7,2% por invalidez El presidente Iván Duque viajará este viernes a China Para firmar un tratado para el traslado de condenados colombianos en cárceles de ese país Según anunció la viceministra de Justicia, Juanita López En la República Popular China hay 217 colombianos presos De ellos, cuatro ya están condenados a pena de muerte y 14 a cadena perpetua Atendiendo la petición de los familiares de los detenidos El gobierno colombiano, aprovechando la visita que hará el presidente Duque El próximo fin de semana a la capital china Va a firmar un tratado de traslado de condenados con China Bien sea por razones humanitarias o por condonación de la pena El tratado lo que establece son las condiciones de traslado Ya sea por razones humanitarias O también cuando se den las condiciones de conmutación de la pena Cuando se trata de pena de muerte o de cadena perpetua Eso es lo importante Porque hoy en día no hay unas reglas entre los dos países para que eso se pueda dar De esta manera el gobierno colombiano va a dar un paso fundamental Para fijar las condiciones en las cuales se podrán repatriar los presos colombianos en China Pero el proceso que comenzará la semana entrante podría demorar al menos un año Más de 500 mil personas, entre ellas varios artistas Se manifestaron en San Juan, Puerto Rico Para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Quien se niega a dejar el poder Han pasado ya 10 días y las calles de Puerto Rico siguen teñidas por protestas Multitudinario paro nacional masivo se tomó hoy la capital de la isla Donde los puertorriqueños exigen al gobernador Ricardo Rosselló Renuncia a su cargo Artistas como Ricky Martin y Bad Bunny se unieron a los cientos de miles de personas Y lideraron el movimiento Estas marchas se dan luego de conocerse el pasado 13 de julio Una filtración de mensajes de Rosselló Que sostenía junto a 11 miembros de su gabinete E insultaba a la oposición y a figuras conocidas En las 889 páginas filtradas del chat Rosselló y sus colaboradores hacían comentarios misóginos Homofóbicos e incluso llegaron a burlarse de las víctimas fatales del huracán María Que azotó a la isla en 2017 Aunque Rosselló se niega a renunciar El fin de semana volvió a disculparse públicamente E informó que no presentará su postulación a la reelección del año 2020 Y afirmó también que aceptará el proceso abierto en su contra por parte del Congreso Lo que podría significar una posible destitución de su cargo El panorama en la isla parece que continuará igual Si Rosselló no dimite de su cargo Y deja que alguien más tome posesión de la gobernación de Puerto Rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!